Hola, pues aquí estamos con nuestro reto mensual y en este caso pues les voy a comentar un poco, bueno para quien se incorpore nuevamente o quien todavía no se haya enterado un poco de qué va, estamos proponiendo todos los meses un reto, estamos haciendo un plato, bueno yo hago un plato y la idea es que vosotros en casa lo repliquéis con la receta que vais a ver aquí y con la elaboración, la técnica y todo lo que hacemos aquí y cuando lo tengáis ya preparado y listo en el plato, hagáis una foto y lo subáis a Instagram con el hashtag reto cookstorming, entonces la idea es que durante el mes vamos a ir observando y mirando pues todos los platos que vosotros mismos hagáis digamos en vuestra casa y al final del mes escogeremos el plato más bonito o el que tenga mejor pinta de todos y pues esa persona pues tendrá un premio. Para el reto de este mes vamos a hacer pacoras y las vamos a acompañar con un tamatar chandy, un chandy de tomate, entonces así a rasgos generales les voy a decir bueno lo que es una pacora se parecería muchísimo a lo que es un buñuelo aquí en España, la versión de buñuelo que se hace aquí en España y que llevaría pues de base lleva una masa vale algo líquida que vamos a guarnicionar en este caso con verduras y además la vamos a condimentar con algo de especias y hierba fresca, entonces eso sería más o menos las pacoras después la vamos a freír, ahora les muestro todo el proceso y la otra elaboración sería el tamatar chandy, el chandy de tomate pues es básicamente una salsa, que ahora también lo explico cuando lo estemos elaborando, en la que vamos a necesitar pues básicamente tomate, un poco de cebolla, jengibre y algo de especias también que vamos a utilizar para su elaboración, así que nada pues empezamos. Bueno vamos a empezar con el tamatar chandy, porque tiene bastante tiempo de cocción así que arrancamos con eso, como va a ser la salsa para dipear pues la empezamos de una vez. Entonces ¿qué necesitamos para el tamatar chandy? Pues necesitamos tomates, podéis utilizar tomate pera o tomate en rama o tomate redondo pero lo importante es que esté maduro, que esté lo más maduro que vosotros podáis. Después vamos a utilizar un poco de ajo y jengibre, vamos a condimentar también con especias como puede ser el cardamomo, la semilla de cilantro, guindilla en polvo, pimienta negra en grano, semillas de mostaza negra, si tenéis mostaza blanca pues también, pero si no mostaza negra que tiene un poquito más de picante, un poco de sal, vinagre y al final cuando ya tengamos nuestro tamatar chandy, bueno y el azúcar moreno que tenemos aquí también, cuando ya lo tengamos hecho vamos a darle un puntito de frescor y de crunchy digámoslo así con un poco de cebolla morada y cilantro fresco, así que nada pues arrancamos. Bueno para la pasta de ajo, a ver la pasta de ajo es una pasta ¿vale? que nos va a servir para muchísimos sofritos digamos de cocina de diferentes partes del mundo y sobre todo cocina de tipo indio ¿vale? como cocina marroquí, como cocina a otras partes del mundo, se utiliza muchísimo la combinación de ajo y jengibre, entonces una buena forma de tener siempre ajo y jengibre en la nevera, porque va a durar bastante en la nevera y tener la lista para usar es haciendo esta pasta de ajo y jengibre, así que les voy a explicar que necesitamos. Pues necesitamos un trocito de jengibre que depende si vosotros cocináis bastante seguido o ese tipo de platos ¿vale? o si les queda gustando pues podéis utilizar una cantidad bastante grande ¿no? porque como les digo en la nevera esta pasta nos va a durar bastante. Yo tengo aquí el jengibre pelado, lo estoy cortando en trozos ¿vale? y más o menos en volumen tengo la misma cantidad de ajo que de jengibre. Entonces lo ponemos en el vaso de la batidora aquí ponemos los ajitos y vamos a utilizar un poco de aceite de girasol ¿por qué? porque quiero que sea más bien neutro ¿vale? la pasta, si a vosotros les gusta el aceite de oliva pues con aceite de oliva, pero aquí me interesa que sea más bien neutra ¿no? porque vamos a hacer cocina de otras partes del mundo donde no se suele cocinar con aceite de oliva pero también es verdad que si le queréis dar ese toque pues muy bien. Entonces vamos a poner aceite prácticamente que no llegue a cubrir ¿vale? que quede un poquito corto ¿vale? pero sobre todo que nos permita triturar. Si vemos que está muy seca y no nos permite hacer una pasta pues lo que hacemos es ir agregándole un poquito más de aceite. La idea es que tenga que sea una pasta y que no nos vaya a quedar aceitosa tampoco. Y ahora lo que hacemos es triturar. La trabajamos, la trabajamos neutra para evitar, para poderla usar en cualquier elaboración, para usarla en cualquier plato y que no nos aporte sal. Entonces por eso no le estamos poniendo sal aquí. Entonces trituramos. vale, aquí la tenemos. Ahora lo que vamos a hacer. un poquito. Os voy a enseñar un poco la textura que debe quedar. ¿vale? Aquí lo muestro. Si queda un poquito granulosa no pasa nada. Tened en cuenta que con esto vamos a reemplazar muchas veces en las recetas cuando nos piden ajo y jengibre picado muy fino pues directamente lo reemplazamos por esta pasta. Entonces si tiene algo de trocitos pues no pasa nada. ¿vale? Y ahora la forma de guardarla, vamos a buscar un frasquito de cristal, ¿vale? Que mantiene muy bien la temperatura y la metemos dentro de ese frasquito y le ponemos un poco del mismo aceite de girasol por encima para que cubra. Pero, como les digo, si la tenemos en la nevera y además tenemos dos ingredientes que tienen bastantes, digamos, características antibióticas, digamos así entre comillas, ¿vale? Que son el ajo y el jengibre que tienen esa particularidad pues nos van a durar muchísimo tiempo. Si la conservamos en frío y encima cubierta con un poquito de aceite para que no le de oxígeno, directamente nos formemos, pues nos va a durar por lo menos un par de semanas durante el frigorífico. Si no, también la podemos congelar. La envasáis en una bolsa de cierre hermético y la tenéis congelada también. También se descongelará rápido y la pueden usar en cualquier momento. Y tenéis pues vuestra pasta de ajo, también la podéis tener en cubiter, en congelarla en cubitos de hielo, en las cubiteras y después meterlas en bolsitas y tenerlo ahí. Pero vamos, que esto se descongela rapidísimo y en porciones pequeñas pues les va a venir bastante bien. Así que nada, aquí tenemos nuestra pasta de ajo y jengibre. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pelar el tomate. Tenemos agua hirviendo, sin nada. Únicamente agua hirviendo y lo que vamos a hacer es hacerle una rajita al tomate. Vale, lo vamos poniendo aquí. Nada, van a estar segundos. Vamos a dar un par de segunditos. Contamos si quieren hasta 20. Y aquí en ese bol tengo agua fría. Vale, si no tenéis, si está en verano y el agua no está tan fría le ponéis un par de cubitos de hielo. La idea es que no se nos cocinen aquí y se empiecen a deshacer. Lo que yo quiero solamente es que por el choque térmico la piel se cocine, se encoge y se quede fácil de quitar. Y ya vemos que empezamos a ponerse como amarillitos. Vale, la piel se empieza a tomar como un tono amarillo. Entonces lo sacamos rápidamente y lo ponemos en el agua fría. Vale, aquí lo que hacemos es lo mismo. Vale, más rajita superficial. Ahí está. Un cuantos segunditos. También vemos incluso que la piel se empieza como a abrir, entonces ahí ya directamente lo sacamos. Vale, pagamos el fuego. Vale, lo dejamos aquí enfriar un poco y lo que voy a hacer ahora cuando ya se van enfriando inmediatamente es a retirar la piel del tomate. Entonces una vez los tenga todos pelados los voy a trocear y seguimos con la receta. Bueno, continuamos con nuestro tamatarchand. Entonces lo que vamos a hacer ahora en una sartén de doble fondo vamos a calentarla. Vale, muy poquito. Y vamos a templar las especias. Entonces vamos a coger primero las semillas que están enteras, las especias que tenemos en semilla y no las tenemos molidas. Entonces la semilla de cilantro. Para esta cantidad de tomate, vale, que son aproximadamente, era un kilo de tomate, pero ya una vez pelado pues tendremos un margen ahí unos 800-900 gramos. Vamos a poner un par de cucharaditas de semillas de cilantro. Una cuchara, una cuchara pequeñita de mostaza negra, depende de lo picante que la quieran. Aquí viene un poquito más picante, le he puesto una y media. Una de pimienta negra, vale. Y ahora de cardamomo, le vamos a poner, el cardamomo es muy potente, es muy fuerte. Podemos usarlo así entero y después majarlo, que es lo que vamos a hacer. O podemos abrirlo y sacar únicamente las semillas, vale. Buscamos uno que esté bien abierto, lo rompemos aquí y lo podríamos abrir y sacar únicamente las semillitas, vale, y usarlas. Entonces voy a sacar la semilla de unos, también lo podríamos usar entero, vale, es cuestión de gustos, ¿no? También aporta bastante aroma entero. Bueno, le vamos a poner aquí otras dos enteras, vale, lo vamos moviendo aquí. Bajamos un poquito el fuego, a fuego medio-bajo. Entonces ponemos dos enteras y dos abiertas, vale. Lo primero que empieza a oler aquí es el cardamomo, las semillitas que se están tostando. Lo sacamos de aquí, tostando, no, perdón, templando y van potenciando ese aroma que tienen, ¿no? Entonces es importante con las especias hacer eso. Además van a perder humedad y cuando vayamos a majarlas, a romperlas, pues nos va a ser mucho más fácil, ¿no? Si no las tenéis así, si no las tenéis ya molidas, pues quita, obviáis este paso y después continuáis con el que yo voy a hacer ahora. Vale, la vamos templando. Nada, muy poquito, que empecemos a sentir el aroma de todas las especias. No se ve tan caliente, controlando un poquito de eso, la temperatura. Ya nos da todo el aroma y ahora lo que hacemos es apagamos el fuego, evitamos que se nos vayan a tostar y las volcamos aquí en un mortero. Dejamos la sartén ahí que la vamos a utilizar otra vez. Y ahora lo que vamos a hacer es molerlas. También podéis utilizar un molinillo de café también, si queréis. Vale, después de un ratito ya de ir dándole unos golpecitos así, ¿vale? Podéis usar también la parte de atrás del mortero y molerlo de esta forma, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, si vemos alguna cascarita de cardamomo, la quitamos. Casi todas ya han quedado molidas. Pues si vemos algunas gruesas grandes, la quitamos. Vale, entonces reservamos esto un momentito. Y ahora empezamos con nuestro tamatarchande. Entonces arrancamos en una sartén, ¿vale? La ponemos a fuego medio y lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de aceite de oliva, ¿vale? Si queréis, con aceite de girasol también. Aquí tengo aceite de oliva suave, entonces tampoco me va a alterar muchísimo la receta. Vamos a empezar sofriendo media cebollita, ¿vale? Picada fina, cebolla normal. Aquí. Usamos así, ¿vale? Desde apagar la sartén, ¿vale? Porque quiero que se sude más que se dore, ¿no? Antes, como les comentaba, chutney es una palabra muy genérica. Es una palabra que se aplica a una variedad muy grande de elaboraciones. Es como más una interpretación. Sí que existe la palabra chande en la India, pero el uso que se le da es más la interpretación que le dieron los ingleses a esta palabra. Y es, sencillamente, hace referencia a una salsa que se parece casi, se parece muchísimo por la cantidad de azúcar que lleva a una mermelada. Pero tiene las características de que tiene que ser especiada, ¿vale? Y un poco ácida también. Entonces, por eso va a llevar vinagre, va a llevar el azúcar que le va a dar todo ese sabor dulce y que le va a dar el brillo. Porque, al final y al cabo, cuando la terminemos, cuando el tomate se termine de cocer, lo que nos va a quedar es un almíbar que le va a dar un brillo al chande y un sabor, lógicamente, dulce, ¿no? Entonces, yo les aconsejo, si vais a hacer el chande para conservarlo, como se suele comercializar también, como si fuese una mermelada, pues ahí vamos a cuidar la cantidad de azúcar. Porque necesitaríamos bastante azúcar para que nos sirviese como conservante, ¿no? Para evitar que hubiese mucha agua libre para las bacterias, ¿no? Entonces, ahí podemos utilizar desde un 70% de azúcar hasta un 100% de azúcar con respecto a la base, que sería en este caso el tomate. Porque chande podemos encontrar de un montón de cosas, de mango, de tamarindo, de pimiento verde, de calabacín, de... Hay un montón de tipos diferentes de chande, pero casi todos cumplen con los mismos parámetros, más o menos, ¿no? Que son dulces, especiados, ¿vale? Y ácidos. Entonces, como las características generales de los chande. Vale, entonces aquí tenemos ya la cebolla, que está empezando ya casi a dorar. Bajamos el fuego un poco. Y ahora vamos a poner nuestra pasta de jengibre. Una buena cucharadita. Eso huele muy bien. Ahora cuando empiece a sofreírse. Vamos a poner un poquito más de aceite. Y el aroma que desprende esto, pues... brutal. Les decía, si vosotros ya tenéis las especias molidas, lo que podéis hacer es agregarlas ahora en este momento, o inclusive antes, junto con la cebolla, para que se tiemplen aquí un poco en la sartén, ¿vale? Antes de agregar la pasta de ajo y jengibre. Pues aquí ya tenemos sofrita la pasta de jengibre. Vamos a agregar las especias ya machacadas. Y la guindilla que la tenemos aquí. Depende ya de lo picante que vosotros la queráis, que lo voy a poner en media cucharada más o menos. Removemos aquí rápidamente. Rápido, para que no se nos vayan a quemar, porque ya recordad que están ya molidas y es más fácil que se quemen. Volcamos el tomate. Le aporta humedad. Y evitamos que se nos quemen las especias. Y ahora, levantamos bien que se mezcle aquí con las especias. Entonces, aquí con las especias, perderle el miedo a las especias. Y más en este tipo de cocina, que es una cocina muy especiada. Entonces, podéis jugar eso a ir buscando vuestro punto perfecto de especias, ¿no? Pero que tienen que tener, tienen que tener, ¿no? Es una elaboración india y son importantísimas las especias, ¿no? Vale. Entonces, como yo este chandy no lo voy a hacer para conservar, sino para utilizarlo hoy directamente. Como vosotros lo vais a hacer. Entonces, le voy a poner mucha menos azúcar que lo que les comentaba antes. Si yo lo voy a hacer para el día o para tenerlo en la nevera una semana por mucho, pues le puedo poner un 30% de azúcar. Peso el tomate, ¿vale? Y si el tomate pesa un kilo o 800 gramos, le calculo del 20 al 30% de azúcar. Y entonces, eso es lo que vamos a poner aquí más o menos. Aquí. Se lo voy a poner a ojo, pero para si ustedes lo quieren pesar, lo podéis tener aquí pesado. Vale. Un poquito más. Y ahora lo que vamos a hacer es llevarlo a... ¿Vale? Para que empiece a estofarse, el tomate va a empezar a desprender todo su jugo y va a empezar a cocinarse poco a poco, ¿no? Y con el tiempo se va a ir deshaciendo el tomate. Entonces, eso a lo que hacía referencia la palabra chandic, que es como el equivalente a majar, ¿vale? Hacía referencia a aplastar. Entonces, claro, la mayoría de elaboraciones o chandic que encontramos por ahí, pues las verduras terminan casi deshaciéndose y tal. Entonces, tiene ese aspecto como majado, ¿no? También podría hacer referencia seguramente al hecho de majar las especias, pero ya es muy genérico. Entonces, aquí, mirad, que ya empieza a soltar todo el agua al tomate por el azúcar. Y aquí lo vamos a dejar a fuego mínimo aproximadamente entre una media hora, unos 45 minutos, que veamos que empieza a reducirse bastante. Lo vamos controlando, esa primera media hora no va a hacer falta estar encima, pero cuando ya veamos que se empieza a reducir, sí que vamos a estar encima porque si no, el almíbar se puede reducir muchísimo y se nos puede agarrar y quemar, ¿no? Entonces, vamos a estar más pendientes. La idea cual es que cuando ya tengamos una pasta de tomate aquí brillante por la cantidad de azúcar que tiene, ya la retiramos del fuego y ya le incorporamos después el vinagre, la cebolla fresca cortadita y el cilantro. Pero por ahora aquí me faltaría una puntita de sal. Importante porque aunque sea una elaboración algo dulce, pues ese puntito de sal le potencia también el sabor a los ingredientes, ¿no? Vale, lo dejamos aquí cocinando a fuego bajo y ya continuamos. Bueno, ahora continuamos con la pacora. Entonces, vamos a utilizar verduras. Les decía que cualquier verdura se puede utilizar, incluso hay un tipo de pacora clásico también, que se llama vajilla, que se labora única y exclusivamente con cebolla, cebolla cortada así en tiritas, en julianas, y utilizando la misma masa que vamos a hacer ahora. En ese caso, para la pacora vamos a utilizar una mezcla de verduras. También se pueden hacer solamente con patata en rodajas, patata cruda en rodajas, se pasa por la masa que vamos a hacer y se fríen y también son muy populares, que son las alopacoras. Se pueden hacer con espinacas, con prácticamente cualquier verdura. La base es la misma, la verdura y la masa, que vamos a hacer con harina de garbanzo. Entonces, para estas lo que voy a hacer es cortar las verduras en julianitas. Entonces vamos a cortar en laminitas. Lo voy a cortar todo, tanto el calabacín, la patata, la cebolleta, todo lo voy a cortar en tiritas. Lo cortamos en julianitas. Da igual, inclusive, si tenéis pereza un poco, no sería lo suyo, pero lo podrías también utilizar rallado. Lo podrías rallar. Vale, yo voy cortando todas estas verduritas en julianitas y ya seguimos. Bueno, ahora vamos con la patata, también en julianitas. Cortamos primero en laminitas y después las cortamos en julianas. Bien finitas para que cuando las friamos, se cocinen bien dentro de la masa. Y ahora vamos a cortar el calabacín. Entonces, vamos cortando primero rodajitas. Lo comamos aquí. Y ahora cortamos las tiritas. Tiritas. Y ahora cortamos las tiritas. Más ağabalas. Ya, esto es un pan de no me gusta. ¿Claramos las tiritas. La boca en tiritas es un poco más. La boca en tiritas. Básicamente, una caja de tiritas. Tiritas de retras. Los tiritas. Si, lo comamos en tiritas. Bueno y ahora vamos con un poquito de cebolleta, también le podríamos poner cebolla, yo que le voy a poner cebolleta, en este caso no la voy a cortar entera sino la voy a cortar en rodajitas finas, tanto la parte verde como la blanca, si no solamente la parte verde aromatiza muchísimo y también puede quedar muy bien, entonces utilizarla entera directamente. Vamos a utilizar también guindilla, entonces ya aquí depende de lo a gusto, lo picante que la queráis, estas son bastante picantitas, entonces le quitamos las semillitas, lo dejamos ahí, importante mientras la cortan, no tocarse los ojos porque si no la capsiacina, el picante que tienen, les puede hacer pasar un mal rato, sobre todo si se untan los ojos, vale, quitamos las semillitas para un lado y lo picamos chiquitita, vamos a poner una nada más. Vale, ahora ponemos la verdurita en un bol, vamos a ponerla así. Vale, entonces mezclamos aquí un poquito la verdura y ahora le vamos a poner un poquito de cilantro, cilantro picado, ponemos aquí un poquito de cilantro, metamos los tallitos gruesos, y aquí vamos a pegar un poquito de cilantro, un pequeñito. Vale, se lo ponemos aquí a la verdura. Vale, perfecto. Recoge esto un poquito y seguimos. Bueno, aquí tenemos ya la verdura cortadita, lo que vamos a hacer es condimentarla. Le vamos a poner un puntito de sal, vale, de todas formas después cuando lo probamos podemos corregirlo, ¿no? Le vamos a poner otra especie que es el fenogreco, vale, el fenogreco es como una especie de legumbre o de fabita pequeña, vale, la podéis ver ahí, de la familia de las faves. Y es una semillita bastante dura así cruda, bueno, es una planta de la que se utilizan las hojas y las semillas. Tiene un sabor amargo, vale, característico y un aroma también muy característico. Entonces se utiliza sobre todo para aportar ese aroma y ese saborcito amargo. Entonces cuando lo utilicéis hay que utilizarlo con cuidado, vale, para que no vaya a aportar demasiado sabor amargo. Una puntita. Si no tenéis fenogreco pues no pasa nada, con que tengáis los otros ingredientes pues ya seguimos, vale. Un poquito de cúrcuma, más o menos una cucharada de esas de café o de mocha, vale. Un poquito de guindilla en polvo, también ya tenemos guindilla también fresca ahí, entonces tampoco las queremos hacer tan picantes. Si les gusta el picante pues está. Vale, y ahora le vamos a poner un poco también de comino en grano. Es decir, también una cucharadita generosa, cucharadita y media. Mezclamos aquí esto, condimento. Y ahora vamos a hacer la masa, vale, directamente. Entonces para la masa, le mezclamos bien aquí. Para la masa vamos a agregar la harina de garbanzos, una harina de garbanzos, vale, bastante finita. Y vamos a agregarle aproximadamente, para esa cantidad de verduras que tenemos aquí, pues podemos ir agregando harina y agua y vamos formando la masa para que quede. La idea es que no quede demasiada masa y pocas verduras, entonces ni que nos vaya a quedar tampoco demasiado seca. Entonces vamos a ir poniendo harina. Aquí de entrada, eso se va a llevar unas cuatro cucharadas generosas, vale. Ponemos un poquito de agua, de a poquito también el agua y vamos mezclando porque las verduras también van a ir soltando su jugo, su agua de constitución. Vale, vamos mezclando. Echamos un poquito más de agua. Echamos un poquito más de harina. Y ahí vamos cogiendo la consistencia. A ver, echar un par de cucharadas más. A echar otro más. Y ponemos unas siete cucharaditas y ponemos un poquito de agua. Aquí se va a ir atando la harina y se nos va a ir formando la masa. Vale, vamos a poner un poquito más. Ya casi la tenemos, vale. La idea es que eso se deje compactar. Entonces voy a poner un par de cucharaditas más de harina. Un poquito más de agua. Vale, el hierro ya está. Perfecta. Lo que vamos a hacer es probar, vamos a probarla de sabor. Lo mezclamos bien. Y eso es importante hacerlo al momento, vale. Al momento, bueno, si algo la dejamos que hidrate un poquito la harina un par de minutos, unos cinco minutitos, por mucho diez. Pero tener en cuenta que cuanto más tiempo pase la verdura aquí, va a empezar a soltar más agua y se nos va a ir haciendo cada vez más líquida la mezcla. Entonces, la idea es que se mantenga o hacerlo unos diez, quince minutitos antes de que vayamos a empezar a freír. Vale, para que... Otra opción es, podéis hacer la masa aparte, ir mezclando harina con agua hasta que tengáis una masa pastosa y mezclarlo al momento con las verduras para empezar a freír. Entonces, a ver, mezclamos bien un poquito más. Voy a probar de sal y de especias. Muy bien. Está picantita. Vale. Si se dan cuenta, ahí tenemos, la masa las cubre muy bien a las verduras. Ahí podemos hacer los buñuelitos que hablábamos. Lo voy a dejar reposar un par de minutitos y empezamos a freírlas, mientras también caliento el aceite. Bueno, entonces ya tenemos el aceite caliente a fuego medio. Vale, le hacemos una prueba pequeña y sencillamente tenemos que mirar que eso cuando caiga, pues directamente empiece a subir en nada, en muy poquito tiempo. ¿Lo veis? Se ve a flote. Así que pues empezamos. Entonces, con dos cucharitas, podéis aquí envolverla. Me gusta que quede así con esas tiritas. Entonces, la dejáis caer aquí, con cuidado, en salpicar. Y vais haciendo montoncitos así de verdura. Aquí, un poquito más por el otro lado. Aquí, un poquito más por el otro lado. Aquí, un poquito más por el otro lado. Se ve que le podemos dar la vuelta también, pero vamos, aquí están bien sumergidas. Si tenéis menos aceite, les podéis dar la vuelta también. Vamos a dejarlas ahí que empiecen a dorar y ya las empezamos a sacar. Vale, mira, ya las tenemos doraditas y crujientitas. Entonces, las vamos sacando, las escurrimos bien y las ponemos aquí en un platito con papel absorbente. Para quitarles el exceso de grasa. Dejadlas que doren bien, ¿vale? Sobre todo para que la masa en el interior quede bien cocida. Y con eso tampoco tengáis miedo. Si no estáis seguros, sacadla, la parten, la prueban y si veis que está cruda, pues le dais más tiempo. Lo que es importante es mantener el aceite a una temperatura más bien alta, ¿vale? Porque si no, empiezan a absorber aceite y después nos quedan muy grasosas. Vamos a apagar esto. Y lo mismo, aquí yo voy a freír esta ración, pero si vosotros queréis guardar, por ejemplo, la masa y ir friéndolas a medida que las necesiten, pues tener en cuenta que si les desprende algo de agua a la verdura, ¿vale? Tenéis que agregarle un poquito más de harina de garbanzo, ¿vale? Eso lo podría guardar así en la nevera y nada, uno o dos días por mucho, ¿vale? Aquí está. Bueno, aquí las tenemos. Entonces lo que vamos a hacer ya es a emplatarlas. Bueno, ahora vamos a emplatar nuestras pakoras. No se nos olvide que es un aperitivo, es un entrante, así que, pues, tenemos que tener cuidado con la cantidad, ¿no? Porque si no, bueno, si están buenas, seguramente van a querer comer muchas más de las que comeríamos en un aperitivo. Mirad, aquí tenemos el chutney que ya ha reducido bastante, ¿vale? Nos ha quedado casi como una especie de mermelada. Y lo que voy a hacer, lo he dejado enfriar un rato y ahora le vamos a poner el vinagre. Un poquito de vinagre de manzana. Ya, dependiendo del gusto, también que, como lo queráis. Si más ácido o menos ácido. Y para que tenga el puntito así crunchy, que les decía, lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de cebolla roja cortada en Macedonia. Macedonia son unos cubitos más o menos de 4 a 5 milímetros de lado, ¿vale? Entonces un poquito. Y después ya terminamos de decorarlo con unas hojitas de cilantro. Entonces este toquecito de cebolla aquí dentro del chutney le va a dar un gusto muy bueno, ¿vale? Bueno, entonces... Un poquito de chutney. Como les decía, el chutney también lo podéis guardar, lo que les quede aquí. Lo podéis guardar perfectamente en la nevera. Porque en este caso no le hemos puesto tanto azúcar para conservar la temperatura ambiente, ¿no? Como si fuese una mermelada. Entonces lo podéis guardar hasta una semanita en la nevera. Ponemos unas hojitas de cilantro. A ver. Que le viene muy bien aquí. Bueno, un poquito más de cebolla. Un poquito de aquí de cebollita. Vale. Vamos aquí unas hojitas de cilantro. Y aquí. Ahí está. Vale. Y la última. Y ahí. Y ahí. Vale. Ponemos las espacoras. Un poquito. Vale. Y aquí tendríamos. Otra ahí generosa. Vale. Buen aperitivo. Y tendríamos. Nuestras espacoras. Con tamatachane. Bueno, pues este es nuestro reto para este mes. Así que. Espero que te salgan muy bien esas espacoras. Y que subas tu foto. La foto de las espacoras antes de que se terminen. Antes de que se las coman completamente. Y. Las uvas a Instagram. Con el hashtag. Reto Cook Storming. Y nada. Y nosotros estaremos pendientes. De quien de vosotros. Hace las espacoras más vistosas. Y que tengan mejor pinta. ¿No? Para que tenga. Lógicamente. Su premio a final de mes. Así que nada. Hasta. Hasta el próximo reto. Ah. Y se me olvidaba. Si quieres. Esta receta. Con las cantidades. Y el proceso detallado. Te animo a que te suscribas. En Nuestra Live Letter. Bueno. Además. No solamente esa receta. Sino. Información sobre cocina profesional. Sobre técnicas de cocina. Y un montón de cosas más. Te animo. Como te digo. A que te suscribas. A Nuestra Live Letter. Y toda la información. Para suscribirte. La vas a encontrar. En el link de la bio. En el link de la bio. En el link de la bio.